Margarita Solíser está en Radio Conexión Abierta Bienvenidos, bienvenidos a Agente Progresista Tercera temporada del programa de Margarita Solíser Aquí en Conexión Abierta La Radio Online de la Universidad Abierta Interamericana Mi nombre es Marcelo Baños Les doy la bienvenida a todos ustedes del otro lado Y por supuesto a mi compañera de ruta Se llama Facundo Perrones ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Por supuesto Margarita Solíser Hoy está en la Embajada de Canadá en este momento Sergio Babaya Le tocaba grabar un programa de televisión Obviamente estamos todos en plena campaña Así que se complica un poco todo En un ratito si todo va bien Y según los mensajitos que me van mandando Va a llegar nuestra invitada Por supuesto nuestro agradecimiento a la Radio Conexión Abierta Y a la Universidad Abierta Interamericana Por este lugar Este espacio plural Que tenemos cada jueves A las 12 horas Y obviamente La capitana de este buque Que hace que no se convierta en un Titanic La señorita Julia Sánchez Gracias Juli por todo Lo que ya has hecho Lo que haces Y lo que harás Mirá lo que te digo Mi hija de rockera sería Muchísimas cosas en esta semana Por un lado El inicio del juicio oral Por la tajera de 11 A Julio De Vido Seguramente en un rato más Hablaremos en otro Esto un poquito más en extenso ¿Es tuyo? Bajale Estás en la radio Bajale Después por otro lado Bueno Lo del Pata Medina Creo que Es Pero el epítome De todo 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 ese sindicalismo Este Prebendario Corrupto Además de otras noticias judiciales No podemos dejar de De pasar de vista El pedido De elevación a juicio Por la causa de López Claro Sí, sí, sí No, no Ahora viene un montón Sí, no, no Hay una movida Hay una movida judicial Importante Que creo que tiene que ver Con los resultados De las PASO Increíblemente Aunque no debería ser así En un país normal En otro país Que no es un país normal Mucho de De esto es consecuencia De la Resultado de las PASO Lo de El Pata Medina Sindicalista De la UOC La construcción De la República Argentina Se acciona en la plata Ustedes imagínense La capital de la provincia La cantidad de obras Tanto públicas Como privadas Que se llevan adelante En una ciudad Generosamente grande Como es la plata Que es la capital De la provincia Bien No había obra Grande Ni pequeña Donde El Pata Medina No tuviera alguna Clase de injerencia Esto es Tanto en la En la obra pública Donde El municipio O la provincia Tenían que negociar Sí o sí Con la UOC Para que no paralice Las obras Para que no Ralente Absolutamente Todo Etcétera Recuerden que Cuando Una pública No la hace El municipio O la hace El gobierno De la provincia Por sí Sino que Licita la obra Y esa obra La gana Si la Licitación Se hace Este En forma En forma Transparente Etcétera Una empresa Constructora Que se pone A hacer La obra La obra Tiene plazos Por supuesto Está en el Obligo De pases y condiciones De cualquier obra pública Digo Hablo de la obra pública Que lo conozco Donde Tiene plazos Terminado un plazo Van los inspectores Del gobierno De la provincia O del municipio Que corresponda En conjunto Exactamente Todo Van Revisan la obra Si la obra Ya llegó Al porcentaje Que fija Que tiene que Cumplir con esa Primera parte Se desembolsa La segunda parte De la obra Y así Hasta la conclusión Hasta lo que se llama Final de obra Siempre En toda obra También hay Lo que se llama El reconocimiento De mayores costos Porque una obra A lo largo Puede suceder Días de lluvia Puede parecer Puede cambiar Los costos De costos de construcción Enormemente O algo que es Importado Es a valor dólar Cuando hay variación Del dólar También está contemplado Pero En el caso De los trabajadores De la UOCRA En este caso Cuando era Una cantidad De personas Por ejemplo Los empresarios Debían contratar Una empresa De catering Que les provea El almuerzo A los trabajadores Este aquí Que por casualidad Por supuesto Solo casualidad La empresa De catering Era Abril Sociedad Anónima Una empresa De catering Única para Todos los Las obras Públicas Y privadas De la ciudad De La Plata De la sección En la que correspondía A la sección De La Plata Que no solamente De La Plata De La Plata Un poquito más grande Y que pertenecía Entre otros Al Pata Medina A su mujer Estaba su cuñado Estaba su hijo Etcétera Su hija Ahora bien Un sindicalista Que además Blanquea En el blanqueo Del 2016 El blanqueo Del año pasado Del cual hemos hablado Bastante en este programa Bueno Un sindicalista Que blanquea 5 millones De pesos O sea Si blanquea 5 Los tenía en grone O sea Los tenía en negro Y los blanquea A nadie Le llamó la atención Si Fue justamente A partir de eso Que empieza Toda la Seguidilla De investigaciones Ahora bien Abril Esta empresa De catering Era a la que obligaba A los empresarios De la empresa pública Y de la empresa privada A ser contratados Tenía 40 automóviles De alta gama Otros 60 automóviles En total Tenía un helicóptero ¿Para qué quiero Una empresa de catering Un helicóptero? No desconozco Y un avión Mucho menos Será por mantener Todo fresco Los sanguchitos Estaban frescos El territorio De la plata No, no, no No es forma Ni para el chiste No puede justificarlo Y el chiste se puede encontrar Aquí iba del avión Y tiraban las viandas Desde el avión Arriba de las sobras Desde el avión No creo que tienen viandas Bueno, no sé qué tiraban Tiraban los paquetes Así que Y por el otro lado La Lo de medida También muestra Una clase De sindicalismo Que Aunque uno cree Desterrada No lo está Y más allá De Viejos conocidos Como Sanola O ¿Cómo se llama El otro El otro Que estaba preso Por la causa De Mariano Ferreira ¿Recordás? Pedraza Pedraza No alcanza Hay que seguir Hay que seguir buscando El tema De la democratización Sindical Es una locura Sindicalistas Ricos Representando a los trabajadores Pobres Es una locura Es una locura Es una locura En cualquier gobierno Ya no 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 me interesa Si estuvo O está Con la expresidenta O si está O no está Todos Es más Mirá como salta todo El Momo Venegas Su hija Reclamando Que los testaferros De su padre No le dan la parte Que ¿Cómo? Pero es parte del gobierno Claro El tema de la que el Momo era Fue un amigo El Momo Venegas Era parte Era parte De la alianza De gobierno Con lo cual Por supuesto Lo que sucedió Es que Se hizo un silencio Silencio estampa Diría Basile Y a partir A partir de ese De ese silencio Pareciera que No es lo mismo Este Si sos amigo O si Desapareciste No importa para el caso Ahora bien Ahora bien El Pasta Medina Por un lado El Momo Venegas Por otro No importa donde estás El fuego Fuego De donde venga Entonces Cuando la hija Del Momo Venegas Reclama Que los testaferros Del padre No le dan la parte Que corresponde Es una locura Digamos Es todo Es todo de loco Pero bueno Ya tengo a mi amiga Aquí conmigo En nuestra invitada Silvina Martínez Doctora ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bienes vos? Bien Todo bien Por cierto Llegaste las correas Pero llegaste Llegué Sí El taxista me paseó Por todos lados Y bueno Es parte de la ciudad De la furia Justamente hablamos De Digamos De todo lo que ha sucedido Y todo lo que viene sucediendo Es Tremendo A ver No porque nos confundimos De Estaba cruzado el cable Ah bueno Todo lo que ¿Escuchas bien? Sí, sí Perfecto Todo lo que viene sucediendo En En Sede Judicial Y lo que va a venir También Sede Judicial Por un lado Estaba parando Lo de Pata Lo de Medina Pero por otro lado Hoy Tuvimos Por un lado Ayer El inicio De El juicio oral De la tajera de once Con debido Que es todo un tema Pero Me entero de algo Vos que Patinás Como dropeándolo Algo loco Tengo una pregunta Es la misma cámara que tiene Chicone Sí Y tiene ESMA Sí O sea Según lo que yo leí A ver si usted Los martes Chicone Claro Los miércoles De 11 Y los jueves ESMA Sí Claro Exactamente Porque hay otro Bueno Esta es una de las grandes complicaciones Que tenés en la justicia En general Hay otras salas De los tribunales Orales Que no están conformadas O que falta algún integrante O que Le faltan recursos Etcétera Etcétera Entonces Imaginemos Un juicio común Digamos Que llega a esta instancia De juicio oral Lo que tiene que demorar Si está abarcado En los casos principales Pero esos tres casos Que son mega causa Podríamos llamarla Exacto Por la cantidad de testimonios Por la cantidad de pruebas Etcétera Con Yo no sé la cantidad de recursos Que tiene esta sala Pero es de locos Es de locos Bueno Es lo que pasa a la justicia Pero el debate El debate De un día Por semana Va a llevar Que cada juicio Va a durar una eternidad Exactamente Va a durar una eternidad Bueno Eso es lo que está ocurriendo A ver Cuando uno se queja De la justicia Hay dos factores Dentro de los muchos Que tiene Digamos El problema Uno es Si se quiere Cuando sospechan En cuanto a los jueces Si son corruptos No son corruptos Son amigos O no son amigos Como O vos Manejando los tiempos Y la otra cuestión Es lógica Que son de recursos Que faltan Que no es que el Poder Judicial No tenga dinero Es que no está asignado Correctamente No está asignado Ni en los tribunales De primera instancia En general Estamos hablando De las causas de corrupción Ni después En los tribunales orales Entonces Hay una carencia Importante De recursos De correcta asignación De recursos Uno lo ve Cuando está ahí adentro Entonces es imposible Trabajar en esas condiciones Lamentablemente Eso hace que Las causas Demoren muchísimo tiempo Y que después Cuando llegan A la instancia De juicio oral Con estas condiciones Terminan diciéndote Prescribió Ya está Acá no pasó nada Y bueno Y eso es lo que Lo que está mal Todos lo vemos Pero lamentablemente No se cambia Entonces Además El chip El chip No solamente De los conjueces Sino de todo el personal De Digamos De la cámara Donde Tiene que recibir Y estar en el debate Recibir ese testimonio Y tomar las versiones De que pensé Martes Miércoles De tres cosas Totalmente distintas Todo el tiempo Exactamente Y que le interesan Tanto a la sociedad Claro Con todos los ojos De la sociedad Puestos ahí Exactamente Bueno Eso es uno De los grandes problemas Ahora Nosotros lo que evaluamos Es que además De los cambios normativos Que tendrían que existir Porque nosotros estamos viendo Que una serie Lo vimos con el gobierno anterior Lo vemos con este gobierno El gobierno anterior Planteó la democratización De la justicia Este gobierno Plantea algunos cambios Justicia 2020 Pero en realidad Nunca va al fondo Ningún gobierno va al fondo En realidad Y son estas cosas Que nosotros estamos viendo Todos buscan Digamos Tenemos una justicia Afín O adepta ¿No? Como la quiera llamar Pero ninguno trata De ir al fondo De la cuestión Que es Bueno ¿Cómo tengo una justicia Más eficiente? Una justicia Que esté cerca De la gente Y que pueda Resolver los problemas El acceso a la justicia En tiempo Y forma Bueno Eso Ningún gobierno lo resuelve Ahora Acabo De esto Ahora Hace dos días Que vi la encuesta De Confianza pública Y el último Era la justicia La gente El que menos Mirá Mirá que hay políticos Mirá que hay políticos Para tener la desconfianza A la que menos Confianza le tenía Era a la justicia Y es un problemón Es un problemón Que la gente No confía en la justicia Porque La justicia Es la última ratio De la ley Si vos ya no confías En ese último límite Claro ¿No tenés esperanza Republicana De ninguna manera? Nada Bueno Y ahí sí voy a hacer Un mea culpa Como en el ejercicio De la profesión De abogados También Los abogados No son ajenos A esto que es la justicia Y lamentablemente Somos mucho Tiburón en el estanque Dijo una vez Claro Y es así Y bueno Y los abogados Lamentablemente No hacemos Quedar bien En la profesión Y en la justicia Yo lo vivo Porque una cosa Son Uno se imagina Si esto pasa Con los delitos De corrupción O con las causas Donde están involucrados Funcionarios públicos O exfuncionarios Que le interesan A la gente Imaginate una causa Común Aunque sea Sin trascendencia Que lo que le interesa Son a las partes Digamos No al resto De la sociedad Y bueno Lamentablemente Lo que sucede En este tipo De causas Uno ve Como son Los manejos Corruptos Los manejos Raros Por parte De los abogados Y por parte De los jueces Lamentablemente Y que no hay justicia Para todos Exactamente igual Mira yo siempre Cuento un caso A mi Me llamó la atención Porque fue como Muy gráfico De lo que uno Vive Actualmente Con Margarita Habíamos hecho Un amparo Por acceso A la información Cuando nos denegaba La información En el gobierno Kirchnerista Un pedido de informes Que había hecho Margarita Y un pedido de informes Que había hecho yo ¿No? Al mismo organismo A las dos Obviamente Nos lo denegaron Termino haciendo Un amparo Que era exactamente igual Lo único que cambiaba Era el nombre El nombre Claro Yo la patrocinaba a ella Y el otro iba sola El que yo hago Con Margarita Lo gano Era el mismo tema Y el que yo hago sola Lo pierdo Porque decía Margarita Del otro Exactamente Y A ver Era el peso específico El derecho Era el mismo Esto Que yo viví En un caso así Que a mi no me afectaba Porque en definitiva La información Me la daba Igual Había ganado Con Margarita Exactamente Es lo que le pasa A la gente O sea Si vos no tenés Ni banca Ni poder Ni nombre Ni lo que sea Eso es un ciudadano común Que querés defender Tus derechos en la justicia Y bueno Que Dios te ayude Porque ahora Ahora si vos vas O con un nombre O con un buen abogado Pago Digamos De los más famosos De renombre Toda esta historia Quizás Puedas tener Un resultado diferente Ahora Es increíble Es increíble Que igual Acción Tenga resultados Diferentes Exactamente Lo que En ciencia Sería La revés Claro Tal cual Bueno Ahora bien Ahora vamos a meternos En un ratito Ya En lo que son Las Digamos Todas las causas No son todas No son tantas Pero Todas las semanas Tienen Algún detallito Todas las semanas Hay algo Que tenga que ver Con Alguna de las causas Quería Juli Podemos ir con Masacre La octava maravilla Estás escuchando Gente progresista El programa De Margarita Tolvisa Es la octava Maravilla Nena del mundo En los diarios Y las revistas No se habla De otra Cosa Llega el canto Clandestino Y marginal Desde África Es la octava Maravilla Pero Es el rock En sus próceres En estampilla Ya no sufren La persecución Aunque ya no es himno Aunque ya no es himno De boicots Aquí es la Cada vez lo extraña Aún más Laberinto Lo privado Maravilla del mundo Los reptiles Del chamán Simpatizan Con Satán Y las pistolas Son muñecas Juegan Orden Ordenable Y sé que me protege Con un camino Desde que nade Sus aguas Y sé que me protege Con un camino Desde que incendié Mi cuarto Desde que incendié Desde que incendié Mi cuarto Suspí Mi cuarto No, no, no es verdad No, no, que la puerta es blindada Si supieras que es tan fácil salir Cada vez lo extraña más Es verdad La venido privado Marapilla del mundo Los náptiles del chamán Simpatizan con Satan Si supieras que es tan fácil salir La octava maravilla que no es Cristina Precisamente la octava maravilla Masacre con Wallace cantando ahí Me gusta muchísimo Les cuento que A ver, no trae color Cristina está en crónica Así que no sé si lo está comprando O pueda pedir que le transpieran de una vez Lo está, está con chichas que uno Así que bueno Claro, no nos perdemos mucho Les cuento que La fábrica cumple 25 años Y los peseja con todo Aprovechar a Superpromo El 50% de descuento Acerca hasta cualquier local De la fábrica del domingo 1 de octubre Y encontrar todos los productos En un 50% de descuento Todos, eh Las tortas, los chips Esos sándwiches de miga Fabulosos Enterate de esta y más promociones En www.lafabrica.com Punto de la fábrica Compartí algo rico Ahora en un ratito O sea, Guchito Que nos van a hacer estos Serán otros Este, este Vamos a compartir Silvina Mucho para hablar Pero Vamos a tratar de hacer un racconto De cómo estamos con las causas Sí Este, entre Porque Encima Va a terminar siendo Como una especie de mega causa también Sí, tal cual Va a ser una mega causa Donde esté Obra pública Donde está procesada Por asociación ilícita Junto a Lázaro Báez De Vido, etc Y otra serie de funcionarios De ahí se desprende Hablamos de Cristina aquí Claro Ahí se desprende Lo que sería Otesur Los sauces Y se desprende también La ruta del dinero K ¿No? La ruta del dinero K Ya con procesamientos Hacia Báez Queda pendiente Ver qué pasa con Cristina En esa causa Los sauces También ya Confirmado Está a punto de confirmarse El procesamiento Proceso ilícita y lavado Y Otesur Que está siendo llamada Indagatoria Para los meses De octubre Noviembre Y diciembre ¿No? Diferentes personajes Bueno Porque a veces Yo descompío Digamos Todo tiene que ver Con cómo Estén las PASO Y cómo salen Las generales Fíjate que Por el resultado De las PASO Se acelera La juicioral Le rebotan En lo cual Me llamó la atención Demostró Digamos Que la cámara No se va Como a Chicana Cuando Debido Se quedó Sin abogados Y ya pedía Nueva fecha Y entonces Dijeron No, mire A las 9 y media Del miércoles Tiene que tener Nuevo No la vez Nada más Si no Ya tiene Designación Bueno Esa es la estrategia Típica De los abogados Y bueno De golpe Renuncian Bueno Vienen nuevos No sé nada Tengo que leer Toda la causa Claro Tienen 22 cuerpos Tengo que leerlos todos Y le dijeron No Calculen para diciembre Estaré listo Entonces le dijeron No, vamos Y ahora Con lo En la cámara Con lo de San Felice Sí Lo leí muy por arriba Pero Lo que pasa Que acá San Felice Lo que quería hacer En este tema Era O sea Recordemos Cuando Nosotros hacemos Las distintas ampliaciones De denuncias Con relación a aerolíneas Que se hospedaban Los tripulantes En el hotel de Cristina Exactamente En una forma Muy particular Porque ya El hospedaje Era una negociación Incompáñita Pero más allá de eso Eran 6 tripulantes Y ellos pagaban 18 habitaciones Para 6 tripulantes Había tripulantes Que se quedaban ahí Durante días Bueno, pero estaban cómodos Claro Durante días O sea Imaginate que vos Llegás en un avión Pasás la noche Y el otro día te volvés No vas a estar ahí Durante 7 días Y después el próximo avión Desde donde 7 días Me pasa a buscar Bueno Eso es lo que ocurría Dentro del hotel Recordemos que Un avión De aerolíneas Iba A llevar Los diarios Y seguramente Y seguramente Los tripulantes Y seguramente Y ya que vamos Nos vamos a ver Al tope Obviamente Claro Y le pagaban En dólares Y por adelantado Cuando asume Este gobierno Primero Antes de irse Cristina Le paga por adelantado Digamos Todo el 2017 Y el 2010 Hasta el 2017 Tenía pago Digamos 2016 Diciendo Bueno Si yo tengo Negociaciones incompatibles Esta gente también O sea Vayamos por lo mismo Que es un poco Que grita Que es un poco El discurso De las dos partes De Cristina Es bueno Si yo soy corrupta Estos también Como si eso fuera Claro Si eso fuera genial Decís López Panamá Papers Claro Caputo Tiene como una reacción Se van tirando con eso Y los otros Bueno Con esta cosa De me miro en el espejo Macri Es como me miro en el espejo De Cristina Que así soy Hermoso Perfecto Claro Soy rubio alto Exactamente Entonces bueno Juegan a eso Lo cierto es que San Felice Se quiso presentar Como creyente En esta causa Que está tramitando Pero ya por Digamos Aerolíneas 2 Por la incompatibilidad Con relación a este gobierno Y lo que le dijeron Tanto en primera instancia Como en la cámara Es No señor Usted no se puede presentar Como creyente Él diciendo A mi me generó un perjuicio Yo estaba administrando Los hoteles de Cristina Que eran geniales Me sacan Para dárselo a este otro A mi me generó un perjuicio Claro Me lo sacaron Y ni siquiera me dejaron Participar en la licitación Claro Ese argumento Es tremendo Es tremendo Me lo sacan por corrupto Pero no me dejan participar Che no puede ser No hay guardante la ley Claro Exactamente El hotel Los Aus Estaba listo Para presentarse En cualquier licitación Claro Bueno Ese es el gran problema Digamos De los argumentos De esta gente Ahora ¿Cómo están las causas? No Las causas A ver Lamentablemente Siempre no tiene que hablar De momentos políticos Que influyen En los momentos judiciales Sin duda Los Aus Estamos hablando Que el procesamiento Fue en abril Y estamos en septiembre Finalizándolo Y todavía no tenemos La confirmación Por otro lado Para mi fue positivo El hecho de que Freyler Se haya apartado No lo hayan suspendido Porque eso hizo Que muchas de las causas Que estaban frenadas Es que Freyler Ya no podía esquivar Más balas Exactamente No sé Muchas de las causas Que estaban ahí Paralizadas Frenadas O con riesgo Incluso De ser revocadas Bueno Ya no puede esperar Resoluciones más certeras ¿Se sortearon las causas? ¿Se distribuyeron? No, no, no Siguen en la misma sala Hay dos Dos Camaristas Estaba Freyler Estaba Bruglia y Ballesteros Ahora se quedan Bruglia y Ballesteros Si no es que hay Hasta ahora Vienen coincidiendo Si es que no coinciden Bueno, se llamará Algún otro tercero De la otra sala Que es Ilursun O Fara Para que puedan desempatar En este caso Hasta ahora Viene bastante bien Sin perjuicio de eso A ver Creo que Acá sí Hago una crítica De la justicia Y no tiene que ver Con los plazos procesales Ni con cuestiones de tiempo Me parece Que nosotros Tendríamos que llegar A las elecciones Con las causas Ya confirmadas Y a punto de elevarse A juicio oral No podemos seguir todavía Con toda esta historia Dando vueltas Porque después La gente se olvida Se va diluyendo Ya quien te parecía tan malo Parece no tan malo Y las cosas Van variando De esa forma Me parece Que en este sentido Y no le echo la culpa A la justicia Estrictamente Si no me parece Que tiene que ver Con esto que hablábamos Hace un rato ¿No? Al gobierno le conviene Que Cristina esté En la vereda de enfrente A Cristina le conviene Esta idea De persecución Político Judicial Que le están haciendo Y que ella es totalmente Inocente Me daba risa ayer En la entrevista Que hace el diario El País Cuando dice Algo así como No textual Pero algo así como Cuando dicen Que ella reconocía Que en el gobierno Kirchnerista Habían robado Pero que ella No era Kirchnerista Tenía el apellido Kirchner nada más Pero ella era Pero yo no soy Kirchnerista No sé si recuerdan El libro De Osvaldo Soriano No hablaba Pena ni Olvido Que después Esa es la película En No hablaba Pena ni Olvido Él lo que hace Es llevar A literatura Y de forma casi Grotesca Él La lucha Entre el peronismo De derecha Y el peronismo Claro Bueno claro Y Perón decía Todos son peronistas Bueno Es también Ella ha denostado Al PJ Durante años Que nunca Nombró A Perón Durante los 8 años De gobierno Exacto Nunca nombró A Perón Y es más Cuando habló de Perón En conversaciones privadas Que después En OP Que después Hablaba Pestes Sí claro Pestes Pero ahora claro Está en una posición Que necesita Este Alguna cobertura política Poniéndose De esto del Enorme abanico Imaginate hasta que punto De lo mismo Claro el kirchnerismo Está digamos Mal visto Que hasta ella Hasta Kirchner Claro Entonces yo Pongo ayer en Twitter Que digo bueno Ella dice Yo no soy Soy kirchner Pero porque Es un apellido Que me dejó mi ex marido Junto con otros millones De dólares Que me dejó Junto con otros bienes Me dejó el apellido El apellido Que tampoco puedo justificar Pero bueno Acá me tocó Y falta que dijera Tampoco soy cristinista ¿No? Porque Hasta desconocieron Claro Soy Elizabeth Claro Exacto Exacto No ser Elizabeth primera Elizabeth segunda Pero puedo ser Elizabeth tercera Claro Totalmente Ahora Viendo Digamos Cómo Cómo han ido avanzando las causas Más allá De otras que Digamos La realidad No se escopió en la cara Como lo de Lopa Revolando bolsos En un convento Que creo que A ningún Guionista de Hollywood Se le ocurriría eso Que un tipo A las 3 de la mañana Carga 9 palos verdes Los carga un bolso Con una metalladora Va a un convento Los tira y las mojitas Van entrando las bolsas Política No hay forma No hay forma No hay forma Si House Oscar Me lo mostrara Yo me reiría Y decir Esto no puede pasar nunca Es genial Es genial Es genial La realidad supera Todo Y después Cristina dice Yo lloré cuando vi eso Sí, por los bolsos Claro No, no, no ¿De dónde le sacas? Porque no volví No Porque Porque los 9 palos ¿De dónde lo sacó? Claro Totalmente Si hubiera sido 900 mil Puede ser Pero 9 palos Claro Y el cinismo De bueno De decir eso Y además Y la lágrima No Y la lágrima Y la lágrima El acto De decir Hay que encontrar al corruptor Claro Vos estás cargando Se llevó Se llevó Se llevó Se llevó de la mía Por eso es verdad Claro Se llevó parte de la mía Ahora En En Digamos En lo que es Digamos Los jueces Particularmente Vos tenés Por un lado La Corte Suprema Que hace una gala De Torero Esquivando el Torro Todo el tiempo Sí ¿No es cierto? Lo último que ha hecho Fue Decir que El El cuerpo Pericial No tiene nada que ver El Digamos Los peritos de la Corte No tienen nada que ver Con la Corte Claro Eso es maravilloso Otra cosa increíble Yo no soy guinerista Claro Tiene que ver Claro Pero Los cinco miembros De la Corte Diciendo Que el cuerpo Pericial O sea El cuerpo Porense Que depende De forma Directa De la presidencia De la Corte No depende No es Claro Dicen No es un orden Autónomo ¿Cómo autónomo? No es autónomo No recauda No recauda Por pericia Claro Tiene un presupuesto Asignado Por justamente La Corte De los cinco miembros Y firman un comunicado Diciendo que no depende De ellos Que no Es autónomo No sé No sé Quienes son Esas señores Que están ahí Y son los peritos De la Corte Entonces De ahí para abajo Te cuesta todo Te cuesta Te cuesta todo Más allá Que las jueces A ver En lo personal Conozco a algunas Debo decirlo Uno de los compañeros Vivos de la universidad Durante los seis años Que hicimos en carrera Que tiene una La causa nuestra Julián Que hasta ahora Siempre parece El más serio Arcolini Hasta ahora Nunca le encontraron Pero El problema es ese Es que uno dice Hasta ahora No le encontraron Todavía no sabemos Sí O sea En vez de presumir La honestidad De los jueces No, no, no Estás presumiendo Que Claro Nos condió bien Claro Exactamente Exactamente Es un problemón Porque son los jueces federales Bueno Es que De ahí para abajo Es todo Porque cuando vos Te podés analizar Y ya es más Como psicológico Ni hablar la justicia Porque dices vos Sí, no, no Ya sé Ni hablar Yo incursiono también No, no, no Ni hablar Ni hablar Porque eso no tiene No tiene parangón Alguna vez Vamos a dejar Hablar de eso No, yo incursiono Ahí también Es terrible Pero Más allá de eso Yo creo que Como te decía Esto es un análisis Más filosófico Psicológico Porque uno Porque uno empieza Y puede analizar Diferentes sectores La justicia La seguridad Los grandes problemas Que piensa la gente Que siente la gente Que tenemos Pero después Cuando ves la contracara En un momento electoral Como este Como ha pasado en su momento Y vos no entendés Qué votan Entonces Es lo que hablábamos recién O sea Cristina panelista Hablando de corrupción O de causas O yo a veces Le hago esta comparación A la gente Le digo A vos Si tenés Vas por la calle Y te roban ¿No? Todo esto estás Decís ¿Cómo me robó esto? Y qué sé yo Bueno ¿Al que te robó? ¿Lo votarías? ¿Para que sea diputado? ¿Para que sea presidente? ¿Para que te gobierne? No Te van a contestar Todos claramente Entonces ¿Por qué estás votando A tipos que te robaron? Y que ya sabés Que te robaron No te robaron en la calle No te apuntaron con un arma Fue peor Te robaron el dinero Que vos tenías destinado Para que vivas seguro Que tengas salud Que tengas educación Que vivas trenes Etcétera O sea ¿Por qué la gente Y no relaciona Digamos Al político Chorro Con el mismo Que te roba en la calle Un celular? Porque El kirchnerismo Ganó esa batalla cultural Claro La ganó Cuando Te impone él Todos roban Claro Sí Bueno Robaron Y que todos roban Ese es el argumento También es un argumento Primero Prejuicioso y falaz Pero además de eso Les baja Les baja La grabación El grado El grado de choreo Es que los dos Utilizan lo mismo Volvemos a lo mismo Exactamente Son dos caras A la misma moneda Claro Cristina se mira en el espejo De Macri Porque sabe que ahí Sale ganando Y Macri se mira en el espejo De Cristina Y ninguno de los dos Se mira en el espejo De la realidad Porque en el espejo De la realidad Pierden claramente Entonces Macri Cuando le dicen alguna cosa Con relación Dice No bueno Pero el gobierno anterior De esto Lo de acá Lo de allá Y todos terminamos Cayendo en esa comparación Y Cristina Es exactamente lo mismo Le preguntan por una cosa Y dice No bueno Pero ahora Hay más pobre No pero ahora Hay O sea O estos son Panama Paper Te habla de los corruptos O la justicia Para ella no funciona Cuando la ataca a ella Pero si funciona Cuando está investigando A este gobierno Claro O cuando está diciendo algo Entonces ahí Te das cuenta Que ese argumento A ellos le funciona Y evidentemente Porque la sociedad No tiene la crítica necesaria Como para decir Pero para Están haciendo una obra De teatro Estos dos Y me están mintiendo En la cara Claro Porque yo creo que Cristina no puede mirar El pasado Claro Y Macri no puede mirar El presente Claro Entonces Es siempre una fuga Claro Siempre es una fuga Hacia adelante Y los dos Eligiéndose Como contingentes En el ring Donde Lo que nos pasa Hoy Por ejemplo A un país Dejar afuera Terceras opciones Todo el tiempo En la discusión Claro En la discusión Me parece también Que Igual es gravísimo Que La jefa O presunta jefa De una sociedad ilícita La expresidenta De la nación Del gobierno Más corrupto De la historia Porque además Comparado a Celdas Llegando hasta La generación Del 80 Muchachos Llegamos hasta allá No es que Tiene un Un nivel Increíble Y tiene 35% De los votos En la provincia De Buenos Aires Claro Eso es terrible Por eso eso es terrible Es una Un tiro en el pie Sí Y las causas Digamos ¿Cómo 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 Van a seguir El avance Llegaremos A Este No Llegaremos A una instancia De juicio oral Claramente O sea Vos pensás Que obra pública Ya está Tiene que ser Elevada a juicio oral Para el año que viene Los sauces Va a ocurrir lo mismo O Tesur es la que está Un poco más demorada Pero también Seguirá con La misma Tesitura Por si no Para el año que viene Recién para el otro O sea Que vamos a tener Una Cristina Seguramente Sentada en el Senado Como van presentándose Las cosas Y en el medio de eso Afrontando diferentes Juicios orales Por hechos de corrupción Durante su Su mandato Bueno La misma situación Que vimos con Menem Eso hace que También va a depender A ver Yo planteo siempre Lo mismo ¿No? Va a depender La posición Que vos tengas Con Cristina Para el resultado De los avances De los juicios ¿No? Lamentablemente Porque una cosa Es Menem Sentadito en el Senado Con sus años Y bueno Y aún así cuesta Que las causas Avancen Y otra cosa Es si la jefa De la oposición Es Cristina Y tiene un lugar De poder Bueno Ella le va a servir Todo esto Para alimentar Su relato De que es una Perseguida política Y que todo aquel Que se opone A este gobierno Termina o preso O investigado Y que misteriosamente Le descubre millones De dólares Me lo pusieron Me lo pusieron Cinco palos verdes En la caja de mi hija Me lo pusieron Claro, tal cual Exactamente Vamos a Vamos por favor Con las pelotas Saben Margarita Tolvícer Está en Radio Conexión Abierta Saben Quisiera darles La dirección Donde se arreglan Estandartes Saben Quiero decirles Sus principios Son para comer Al bistec Dicen que Operarán En arreglar El mundo Cuando en realidad Es Un pan nuevo Dicen que Cooperarán En arreglar El mundo Cuando en realidad Es Un pan nuevo Saben Quisiera darles La dirección Donde se sacan Las caretas Saben Quisiera darles Quisiera darles Quisiera darles Sus pensamientos Solo llevan A la nada Dicen que Operarán En arreglar El mundo Cuando en realidad Es Un pan nuevo Dicen que Cooperarán En arreglar El mundo Cuando en realidad Es Un pan nuevo Verás Siempre estarán Los que los señalen Verás Siempre serán Unas 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 Verás Siempre serán Unas 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 Porque no pueden Ocultar Que son Unas Verás Siempre estarán Los que los recuerden Verás Siempre Sabrán Que fueron Verás Siempre estarán Los que no se olvidan Verás Estás Escuchando Gente Progresista El programa De Margarita Stolviser Serán Siempre serán Unas Ratas Dice Las pelotas Saben Un gran temazo ¿Vos crees Que el gobierno Pisa las causas? Sí Que intervienen En lo que tiene que ver Con la justicia Sí, claramente Mirá, nosotros Hacemos una presentación No digo que las direcciones Pero que las pisa Segura Sí, totalmente Las pisa y las direcciones Ah, caramba Caramba Las dos cosas No querés tan lejos Pero bueno No, mirá Yo creo que hay un antes Y un después De las pasas Hay un antes Y un después De las pasas Yo creo que ellos Se malentonaron mucho Ahora después De las pasas Uno ve que Hicieron como un bloque Ya no hay figuras Que salen Digamos Con la bandera De la corrupción O algo por el estilo Sino parece que son Todos logros personales Del presidente ¿No? Uno ve a Carrió Calladita La boca O Caña Siguiendo como todos La manada Y el presidente Es el que se trata De fortalecer Su imagen de líder ¿No? En todo esto Que no la tenía hasta ahora Y hablar de que es el logro De todo lo que viene haciendo Ahora Lo cierto es Concretamente Nosotros Lo vemos ¿No? Vemos cuando a veces Es claro O sea Vos en las causas Estas de corrupción Nosotros seguimos Iniciamos O monitoreamos Siempre está el Estado Como creyente Ya sea De la Oficina Anticorrupción La UIF La FIP Etcétera Y vos ves A través de estos organismos Bueno Como es el Digamos Lo oficial Como tratan de manejar Las causas Particularmente Hicimos una presentación Que no tiene que ver Directamente Con Cristina Pero sí Con un tema Que en un momento Parecía que iba a explotar En la Argentina Y que se iba a llevar puesto A más de uno Como ha sucedido En otros países Que es el tema Del escándalo De Odebrecht Hemos visto En otros países Que hay Ex funcionarios Presos Funcionarios Que han tenido Que renunciar A su gobierno Por este tipo De escándalo En la cara argentina Seguimos mirando El techo Como si nada pasara Hay tres causas Que están iniciadas En la cual Cuando uno de los jueces Avanza Que es Casanelo Y decide Llamar a indagatoria No solamente A Odebrecht Sino a diferentes Empresarios De la obra pública Los más importantes Del país Como ocurrió En Brasil Y ocurrió En otros lugares Del mundo Bueno Ahí el gobierno Dijo No Paremos muchachos Paremos la mano Vino a la Oficina Anticorrupción Que no había hecho Nada hasta ahora Que si salió A los medios Diciendo un montón De cosas Pero Exactamente Pero nunca Aportó una prueba Presentó un papelito Dijo nada En la línea De investigación Importante En el medio De todo esto Dijo Ahora las causas Se tienen que unificar Y no la van a unificar Como se unifican Normalmente las causas O en la más antigua O en la más avanzada No Porque a ninguno De las dos Le convenía Vamos a unificarla En la más lenta Y en la más nueva Digamos Entonces querían En la de Martínez De Giorgi Que tiene que ver Con el soterramiento Del Sarmiento Donde también estaría involucrado Y empieza todo Para atrás Exactamente Así que Eso es un Digamos Claro mensaje De cómo el gobierno Está interviniendo Activamente Hoy Con relación A causas De corrupción Cuando aparecen Involucrados Personas que no le convienen O situaciones Que no le convienen Entonces Ahí está El gran El gran problema Claro Pero por ejemplo Con la causa De De Vido Que ya Se había convertido Casi En imparable Por lo menos De la tajera de once No todas las demás Megas causas De obras públicas Que tiene Que son Pero Acá porque hubo muertes Claro Entonces Me parece que este Es el eje Que cambia El motivo Sale rápidamente En la oficina De corrupción A pegarle A De Vido Que es como medio Patear al caído Es como Que alcanzaran el zoológico Claro De Vido Ya está Recordemos Que cuando De Vido Iba Perdón A las indagatorias Iba rodeado Guado de Pedro Recalde El cuervo Ahora va más solo Claro Va solo Si barata Lo acompañan Iba tan mal como es Claro Un poco más Van esposados Con la cabeza tapada Por el reconocimiento Entonces Se está mostrando También por un lado Que lo han dejado En soledad Claro Si le preguntan A Cristina Cristina dice Que se defienda La justicia Claro O sea Lo busco por la ventana Y así sucesivamente Pero evidentemente Después de Jaime Esquiavi López Josami Etcétera Etcétera Van cayendo Como piezas De dominó La única Que pareciera Todavía blindada Es Cristina Y En virtud de lo que decís El gobierno Tiene parte que ver En el blindaje Totalmente Totalmente A ver Cualquiera Cualquiera de nosotros Hubiera cometido La misma cantidad De delitos Que Cristina Tendría procesamiento Por asignación ilícita Hubiera no tratado Entorpecido el curso Del proceso Como lo hizo Cristina Tendría la preventiva Dictada hace Pero meses Claro Exactamente Hace rato De hecho Ellos hubieran podido Tener la imagen De Cristina Presa Digamos De su libertad Por motivos Más que suficientes Digamos Ellos fueron Los responsables Judicialmente Y en la realidad De que Cristina Después de haberse ido Del gobierno Y haberse metido Bajo tierra En el calefate Durante varios meses Y el año pasado Estar Prácticamente Desaparecida Salir hoy trunfante Por todos los medios Exactamente Por todos los medios Y decir Que es una perseguida política Y dar cátedra No solamente De gobierno Sino de periodismo Y de cualquier otro tema Que vos le estés preguntando Eso es una De arquitectura también Exactamente No se olviden Que es una arquitectura egipcia Eso es obra única Y exclusivamente Del gobierno Ya sea judicial Como política Claro La eligió Como contrincante Y listo La eligió La fortaleció Y además Le garantizó Que no termine O sea Que la justicia Iba a avanzar Pero no la iba a acercar Digamos O sea Iba a avanzar lentamente Porque ya era imposible No hacerlo Pero tampoco La iba a acercar Esa es la realidad Se juega En todo esto A generar ese misterio También Porque a pesar De la contundencia De las pruebas De las que le hemos mostrado Tantas veces De que hemos hablado Tantas veces De lo que hay Entonces se genera Ese misterio Continuamente Entre uno Y otro sector Para fortalecerse Mutuamente Porque le sirvió En el 2015 Le sirve En este 2017 Y van a seguir Apuntando A eso Creo que el gobierno En momentos Que se da cuenta Que es un hilo Muy delgado Que se les puede Ir la mano Entonces trata De Bueno De dar marcha Atrás Pero Ya es tarde Muchas veces Claro Pero Justamente En este instante Cristina Dice Los funcionarios Corruptos Deben responder O sea Son los demás Ella no es Ella no es Son los demás Es así Bueno Es la nueva estrategia Como ella no podía negar O sea Lo innegable Lo que ya estaba Bueno Entonces ella Ella es la única Que es perseguida política Todo demás Bueno Si habrá habido Corruptos en mi gobierno Evidentemente Los kirchneristas Suelen ser corruptos Yo no soy kirchnerista Entonces yo soy peronista Y bueno No se ve Ahora Si si Se estaba lavando Se lava las manos Está Está como Pedro a Cristo Lo está negando Tres veces Olvidarte Ahora Me parece que Uno lo ve Diariamente Aunque no se mueve De la casa Lo ve en las redes No Las batallas Irreconciliables Entre Kirchneristas Antiquitaristas Macristas Antimacristas Digamos Este La grita Termina reflejándose Más en la gente Que en realidad En Lo que significa El escenario político Pero A mí me resulta Muy extraño Que a pesar de la contundencia De las pruebas De abrir una caja Y encontrar 5 millones De dólares Contantes y sonantes Lo siento Cash De la hija presidencial Que no ha laburado Un solo día De su vida Claro 20 plazos fijos Liquidados en un solo día Este Por el eje presidencial Los dos empresarios Como únicos clientes De alquileres Y de hoteles Sin embargo Los seguidores Siguen diciendo Es mentira Está armado No es realidad Una negación De la realidad De De niveles casi Que podríamos No sé No sé Podría ser hasta La negación del holocausto Cosas por el estilo O sea ¿Cómo negás Lo que tenés a la vista? Porque cuando fue Inclusive lo de Julio López Que no sabían Qué responder Terminó siendo Bueno Julio López Claro Julio López Una manzana podrida Claro Bueno Lo que pasa es que Yo creo que Frente a eso Uno lo que tiene que hacer Yo siempre digo lo mismo Yo hablo de causas judiciales Yo hablo de pruebas Las pruebas son Más allá de tu ideología Vos podés estar A favor Yo en la causa judicial Son pruebas Son las pruebas Y además lo que yo repito Es en este caso Hubo peritajes Peritajes que firmaron Los peritos de parte O sea que los propios Peritos de parte Hubimos que reconocerlo O sea no hay disidencia No es que alguien dijo No esto no es así O sea ahí no hay grieta Hay todo Claro Dejo lo mismo O sea están fundados Los procesamientos En peritajes firmados Unánime por todos Claro Quiero aclarar El perito de parte Es el que pone Claro Digamos el acusado Claro O sea está El que pone la querella El que pone el juzgado Y por supuesto El que pone El acusado En este caso Peritos de parte Sugeridos por La defensa De la expresidenta De la nación Y firmaron Exactamente Coincidiendo Con lo que vemos En los procesamientos Con lo cual Ya frente a eso Pero además Es tan simple Es tan simple como decirle Bueno decime Explícame A cualquier Defensor Kirchnerista Porque vos me podés Defender Una política De gobierno Genial Eso me lo podés Defender Yo puedo estar En contra o a favor Pero explícame Cómo hace una persona Que nunca trabajó O sea porque a Cristina Nosotros pudimos Tener acceso A todos sus Movimientos bancarios Históricos Cualquiera que ejerce La profesión Sabe que cobra honorarios No inmediatamente Porque un juicio Puede demorar 10 años O sea Cristina Nunca recibió Un peso Que no sea de Cristóbal López O Lázaro Báez O del Estado O sea Explícame Cómo una persona Que solamente recibió Plata Contratista de obra pública Y que recibió Plata del Estado Pudo armar Semejante fortuna Lo mismo Néstor O sea por lo menos Desde el 2003 Hasta ahora Estamos hablando Desde su gobierno No pudo haber hecho Otra cosa Y ella te dice Yo siempre tuve propiedades Llegamos al poder Con 23 propiedades Claro pero las 23 propiedades Que vos tenías En ese momento Eran casitas En Río Gallegos Que nadie las desmerece Vos a partir del 2008 Te convertiste en empresaria Hotelera Junto a tu marido Compraste una gran cantidad De hoteles Sin poder justificar el dinero Que valían millones Y millones Y de la mañana a la noche Esos hoteles Se convirtieron en Súper exitosos Alojados por Huepe de fantasmas Sin perjuicio De que tus entornos O sea desde tu jardinero Tu testaferro Tu amigo Entonces también Se enriquecieron Y empezaron a comprar hoteles Y lo fueron ampliando De una forma De locos Eso es lo que no puede justificar Además Digo Ya estamos Casi sobre el cierre Pero Recuerdo Con Alconada de Mon Había hecho una investigación Súper fácil ¿Cuántas medialunas Claro Compraba el hotel? ¿Cuántas toallas Mandaba a lavar? Claro ¿Cuántas sábanas Mandaba a lavar? Entonces decía ¿Cómo puede tener 200 pasajeros Y comprar Tres docenas De medialunas? Claro ¿Qué les da de comer? Claro ¿Qué desayuno era ese? Claro ¿Por qué? Si están Claro Mandan a lavar 10 sábanas Las otras Las otras 190 Estaban sucias Bueno Y peor lo del Waldorf Cuando dejó Los pobres tipos Que estaban 7 años y medio Durmendo ahí adentro Serían homeless No sé Pero bueno Vamos con Nos vamos con Salga del Sol Puede ser Silvina Muchísimas gracias Te voy a invitar de nuevo Vamos a seguir hablando Porque hay un montón de cosas No alcanza No alcanza con uno Es que es tanto Lo que tienes Claro Es así Así que bueno Y pronto te voy a invitar Para que vengas allá A mirar que sea la más pronto Querido Paco Nos veremos el próximo jueves Esto ha sido Gente Progresista Tercera temporada Margarita Solíser Está en Radio Conexión Abierta 70.000 floratos Y nada más Ni un mani Para mascar 4.000 y faltas Y un pacote